Y se fueron los participantes de la sexta competencia en Quindelan. Retrasan Native Runner y Money Man. Se quedan entre los últimos. Viene por dentro Agno Left a buscar la punta. En el segundo lugar, Voila Magix. Para el tercero, se moviliza Ennistown junto a Time to Collex. En el quinto, lo está haciendo Disclaimer. Más atrás viene movilizándose Problem Solve. Luego por dentro avanza el 8 Step. Luego afuera se colocan cerquetas. Por dentro lo está haciendo Dark Danger. Y se quedan en las últimas posiciones Native Runner y Money Man. 22-2. Es el parcial del primer cuarto de milla. El 2 Agno Left está adelante. El acecho es fuerte por la parte exterior de la pista del ejemplar Native Runner. En el tercero avanza Ennistown. Para el cuarto, Disclaimer. Quinto, lo está haciendo Time to Collex. Se quedó en el sexto Step. Cuando ingresan a la recta decisiva, 46 exactos. Es el parcial de la media milla. Voila Magix. Ha tomado la punta. En el segundo, se queda Ennistown. Para el tercer puesto, avanza Disclaimer. Cuarto, lejos. El ejemplar Time to Collex. Se escapó en punta el tornillo. Voila Magix. Con José Luis Ortiz para Steven Asmussen. Y va a ganar fácil la sexta de la tarde en Kinelam. Voila Magix. El segundo lugar es para Ennistown. En el tercero, Native Runner. Cuarto, Disclaimer. Quinto, Step. Fácil victoria para este pupilo de Steven Asmussen. Voila Magix. Conducido excelentemente por el jockey boricua José Luis Ortiz. El tiempo fue de 1.17.2 para 6.5 Fairlands en Arena. Nom� de dicho cuanto elijo fin. baby. Rel Dustin Auchi Luis Ortiz. Eresle shuttle con el arma.